Magimets de Coilart, edición limitada. ¿Queréis saber más? ¡Vamos a ello! Sí, ya lo sé, este mod ya lo he revisado. Bueno, este mod no, he revisado su otra versión, la versión que está hecha de latón y de resina. Pero este no, este está compuesto de principalmente cobre y el atomizador es el mismo, exactamente la misma base, con otra nueva campana. La pintura es un poquito también diferente, parece una pizarra, parece pizarra y es rugosa, mola bastante. En fin, os lo enseño rápidamente en modo macro, hacemos una revisión rápida, ya que es un cacharrito que conocemos, os enseño los detallitos que cambian respecto a la otra versión y por supuesto lo probamos y hablamos un poquito más de él. ¡Vamos al modo macro! Bueno, pues aquí tenemos la caja que la única diferencia es el dibujo este externo y que en la otra caja venían varios imanes. En este, como podéis comprobar, esta es la bolsita que viene dentro y no vienen varios imanes, de hecho no vienen imanes, así que no tienes la opción de poner más dureza o menos dureza en el pulsador, ya que, pues como os comento, faltan imanes, no vienen aquí en esta caja. Aquí ya no hay nada más. Y este es nuestro mod, nuestro Magimeds, nuestro kit. Aquí, bueno, está un poquito macharrete, pero bueno, perdonadme. En fin, este drip tip es el del druga, no es el de este atomizador. Aquí viene uno negro como el del Goon, etcétera, etcétera. En fin, vamos a ver lo que nos interesa realmente. Bueno, os enseño por encima así el atomizador. Es exactamente la misma base. Ese, lo acabo de limpiar y está un poco ahí, un poquito duro. En fin, es exactamente la misma base, de mismos postes, mismo sistema. Tengo montado, aquí tengo montadas unas, unas rips, unas rips, unas rips coils, esto a 0,317 y unicrome, unas resistencias muy muy chulas. En fin, como os comento, la base es exactamente la misma que la de él, que la de resina. No hay nada más. Lo que cambia es la parte de la campana que lleva esta pintura negra, pintura negra que es rugosa, como podéis escuchar, y que la parte interior de la campana es de aluminio. En la otra versión es de latón, por lo tanto, se pone muy negra, muy fluye muy rápidamente. Aquí no tenemos ese problema. En fin, en cuanto al mod, si recordáis el de resina, lleva el ajuste aquí arriba. Pues este no, esta es una conexión híbrida directamente. Aquí tenemos un pequeño grabado diseñado por Coilart en California. En fin, conexión híbrida directamente. Esto no es latón, este es de cobre. Y tenemos aquí el grabado de Coilart. Un grabado muy chulo porque, aparte del grabado, luego tiene una capa por encima de... de... me acuerdo, si de me acuerdo lo digo, de resina o de laca o cualquier cosa. Bueno, aquí está un poquito en 3D, de hecho, mirad, aquí tiene un poquito de 3D, para que el cobre no se ponga negro, para que no entre patina y se ponga feo. Pues muy bien, lo han cubierto y queda muy bonito, muy bonito. Y toda esta pintura pues es exactamente igual que la otra, es rugosa, muy chula, muy bonita. Aquí no tenemos ajuste, el ajuste lo tenemos aquí en el pulsador, en el pulsador, por lo tanto, también ha cambiado. Desenroscamos, por cierto, las roscas van muy bien. Desenroscamos, aquí encontramos protector, un protector para el tema de baterías, que no tengamos cortos, mirad todo, cobre, 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 cobre. Y este protector para las baterías. Baterías que yo, como siempre, sigo usando, negativo hacia arriba, positivo en la parte de abajo. Aquí encontramos esa regulación, mirad, es una regulación automática por un muelle. Ahí está. Muy bien. Y aquí encontramos ese pin, todo, todo cobre. Aquí no tenemos ni plata, ni en otro, como en la otra versión, no tenemos nada de plata. En fin, cobre, cobre, cobre. Vamos a desenroscarlo. Os enseño este pulsador, tal que así. Y aquí encontramos, pues, esos dos imanes. Son exactamente muy parecidos a los que vienen en la otra versión, solo que aquí, ya os digo, no podemos ni añadir ni quitar para hacerlo más rígido o menos, más o menos fuerza. Por lo demás, exactamente lo mismo. Mismo bloqueo, si lo llevamos hasta arriba del todo, termina bloqueado y no podemos recordar pulsación, lo bajamos para desbloquear y ya haremos pulsación. Que no sobresale, no pasa nada, porque, claro, recordad que todo esto luego se ajusta cuando ponemos aquí. Enroscamos aquí. Ahora mismo está haciendo fuerza contra la batería. Perdón, que tengo perro haciendo el moñas. Enroscamos este otro, que también haría fuerza sobre la batería, que la bajaría. Y mirad, enroscamos. Ahora mismo está tocando. Ahí estamos. Y ahora, con este recorrido, ya funciona. Ahí. Como sale el agua, ¿eh? Como sale el agüita. En fin. Vamos a darle a esta. Le voy a poner algodones a esto y vamos a probarlo. Vamos a probarlo. En fin. Como zumba el cacharrete. Mod de cobre tiene mucha más conductividad que su anterior versión, que la versión que teníamos en latón o la versión en brass, que es exactamente la misma, la de, vamos, básicamente la que lleva resina. Esta versión, al ser en cobre, tiene muchísima más conductividad todas las partes de cobre y se nota bastante. Puede estar, bueno, es incluso mejor que el Karma. Tengo los dos mods, he estado probando, comparando uno con otro y este, pues, rinde bastante mejor que el Karma. No es una, no es una, no es que se note directamente, nada más tomarlo, pero sí que rinde más. También tiene otra ventaja muy buena respecto al de la, al de, al de resina. El de resina tiene, eh, las partes visibles del latón, las tiene, eh, lacadas. Y tiene una laca que no es de muy buena calidad, pues, que se pone amarilla con el tiempo, os lo digo por experiencia. Eh, y lo malo que se ponga amarilla, pues, que se pone fea. Esta parte, al tener, eh, las letras, eh, en color, eh, lacadito, este está laca, espero que no se ponga amarilla también, eh, pues, eh, por lo menos, aquí no le va a entrar pátina en las letras y se va a quedar tan bonito, eh, como el primer día. Luego, por otra parte, bueno, eh, la pintura no, no, no se ha llevado golpes aún, no lo he arañado, no le he dado, eh, excesiva, eh, el trote tiene, lo que no tiene es excesivo maltrato. Eh, la pintura por ahora está aguantando bastante bien, ni se ha desconchado, ni tiene arañazos, ni tiene golpes, nada. Eh, a mí personalmente es el mod que me encanta, que es el mod que estoy usando constantemente, lo tengo, lo llevo siempre encima, y para mí es mi, mi mod mecánico actualmente favorito. En fin, eh, tampoco quiero extender mucho la revisión, ya que el mod, eh, bueno, ya que, ya que he hecho una revisión del Magi, tampoco voy a hacer una revisión de todos, de todos los Magis, ¿no? En fin, eh, hasta aquí la revisión, como siempre os dejo por aquí mi logo, así de, en el fondo de, de, de este, la nueva ubicación que me he buscado para hacer estos pequeños vídeos, no sé si la seguiré usando esta ubicación, pero bueno, os dejo aquí, eh, mi logo, pues si estáis o si no estáis suscritos, eh, os aconsejo que le deis al logo y os suscribáis, o bien, eh, aquí debajo, por aquí debajo, eh, le deis a suscribiros, también hay una campanita, le pulsáis a la campana, eh, eh, darle a recibir notificaciones, ya se os enteraréis cuando hago directos, cuando subo nuevos vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, si os ha gustado el vídeo, darle a like, compartir, comentar y nos vemos en la siguiente revisión. Chao y hasta la próxima.